Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Invitamos a todos los cristianos y a toda la gente de buena voluntad que celebremos juntos esta segunda jornada mundial de los pobres. El Papa Francisco nos invita a tener un corazón sensible como nos invita Jesús en el Evangelio, estar junto con los pobres. Dios escucha a su pueblo, Dios camina junto con su pueblo, eso hacemos desde la Iglesia cada día de nuestra vida, desde todas nuestras comunidades, caminamos, compartimos, luchamos, celebramos la vida y esto queremos hacerlo especialmente en esta nueva jornada. Los invitamos a sumarse, a participar y a estar cada día de la vida atentos y sensibles hacia aquellos que más lo necesitan.